¡Eso es! Es Carlita, una chica encantadora, de ojos negros y labios de coral, cuando sale se ilumina todo, Carla Paola no me haga sufrir más. Es Carlita, una chica encantadora, de ojos negros y labios de coral, cuando sale se ilumina todo, Carla Paola no me haga sufrir más. Carla Paola, ven, no me hagas más sufrir, mira muñequita que no puedo yo vivir sin ti, ten compasión de mi amor, no me hagas padecer. Carla Paola, ven hacia mí, Carla Paola, ven, no me hagas más sufrir, mira muñequita que no puedo yo vivir sin ti, ten compasión de mi amor, no me hagas padecer. Carla Paola, ven hacia mí, así. ¿Dónde está mi mamá, que no la veo? ¡Livante a la mano mi mamá! ¿Dónde está? ¡Va a venir, va a venir, va a venir! ¡Vamos, pierdo! ¡Así! ¡Bueno, ñasco! ¡Eso es! ¡Vale, ñasco! ¡Es carnita una chica encantadora, de ojos negros y labios de coral! Cuando salen, se ilumina todo, Carla Paola no me haga sufrir más. ¡Es carnita una chica encantadora, mamá, de ojos negros y labios de coral! Cuando salen, se ilumina todo, Carla Paola no me haga sufrir más. Carla Paola, ven, no me hagas más sufrir, mira muñequita que no puedo yo vivir sin ti, ten compasión de mi amor, no me hagas más sufrir. Carla Paola, ven hacia mí. Carla Paola, ven, no me hagas más sufrir, mira muñequita que no puedo yo vivir sin ti, ten compasión de mi amor, no me hagas padecer, Carla Paola, ven hacia mí. ¡Eso es!